Música Primero yo quiero agradecerle al alcalde de corazón, a su administración, haber creído en un proyecto que le va a cambiar la vida tecnológicamente a los ciudadanos. Tenemos nueve espacios, más uno que ya inauguramos, diez en total, de Wi-Fi gratis para los ciudadanos en diferentes partes, significan mayores oportunidades académicas, significan mayores oportunidades de investigación. Música Wi-Fi me sirve para comunicarme con mis amigos, familiares que están lejos, para venir también con mis sobrinos a ayudarle a sus tareas y de paso disfrutar del ambiente. Música Más zonas Wi-Fi es más progreso, más educación, más educación y adicionalmente mejores oportunidades. Rápidamente, una zona Wi-Fi tiene una cobertura de más o menos 7 mil metros cuadrados, un canal dedicado de 20 megas, soporta hasta 200 personas conectadas y lo único que queremos es que este maravilloso municipio y este bello departamento sigan avanzando en materia de tecnología. Música La tecnología jamás va a reemplazar un maestro, la tecnología jamás pretende superar lo que hay de por medio en la enseñanza de un maestro. Lo que la tecnología pretende no es nada distinto que generar unos aportes que claramente están radicados en tres verbos fundamentales. El de apoyar, que es vital, el de facilitar y el de fortalecer. Y en Virtual Educa nunca podemos olvidar estos tres verbos, porque apoyar, facilitar y fortalecer van a ser pieza esencial para algo que nosotros hemos logrado desarrollar de tiempo atrás. Música